ya estamos de regreso en la super maquinaria nico cuéntanos no esperando el sancocho no 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 tú también yo casi estoy saliendo para afuera pero aquí nosotros queremos seguir bailando y disfruta yo estoy de combinado como descombinado estoy un poloche un poloche de raya y un hambre de cuadrito esa cita buena y te pasaste realmente no nosotros lo que queremos seguir bailando ya la comida será si ya para adelante verdad que sí no y ya se siente la vibra el underground está por aquí por ahí anda dj bollo pero bien ya lo sabe vamos a disfrutar estamos llenos de sorpresas hoy con que seguimos tato x 5 bienvenido la super maquinaria con héctor reynoso la super maquinaria con héctor rey en el mundo Música 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 Ah sí Marricordoni Tránqueme, tránqueme, tránqueme. No, no. ¡Echo que me treinta o veinte! Esta cuarentena no hay que la aguante. Tengo un poco picante, elegante, elegante. Como ando tengo un chance, que mi papá es el primer teniente. La cuarentena me llena en los cui sin idea. Habla los niños, tú lo vas troteando sin tarea. Esta vaina va a hacer que yo me tire una azoteja. El corre corre que por poco tumban a la vieja. Y el policía paloma que cualquiera macanea. Quiere salir, póngase donde el capitán le huye. Por aquí no corras que por aquí la vaina está fea. En cuarentena pa' qué, si como quiera no vamos a joder. Si como quiera no vamos, joder toque de queda pa' qué. Si como quiera no vamos a joder. Si como quiera no vamos, joder. Y cuarentena pa' qué. C-c-c-c-pa, joder. Si como quiera no vamos, joder. Toque de queda pa' qué. Si como quiera no vamos, joder. Si como quiera no vamos, joder. Corrí cordones. ¡Tranqueme, tranqueme, 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 tranqueme! ¡Tranqueme, tranqueme, tranqueme, tranqueme! ¡Tranqueme, tranqueme, 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 tranqueme! ¡Se ve lo mejor que a las nueve, todo el mundo está corriendo! Compré mi rumo para esta rulia en el destacamento. Yo salgo al otro día, sé que solo son momentos. La mañana es una cuarentena, solo aburrimiento. Cuarentena pa' qué? Si como quieras nos vamos a joder. Si como quieras nos vamos a joder. Porque ganaron a papo que se robó una TV. que era mi madre ya estuve y los cuartos Bueno, bueno. nueva york ni nada por la cuarentena dato x5 bienvenido a la super maquinaria como ésta me alegro mucho como están los proyectos cuéntanos no tú sabes estamos gracias a dios super pegado en la calle andamos duro con los años fiturin yomel la kiko pisar cuarentena son tres temas que tenemos la paleta gracias a la bendición de dios de donde son cuáles son los temas perdón los temas son los años con jomel el menor son medio millón de view me entiende tenemos la kiko con mi hermanito negrete que lo vamos a cantar también y tenemos el tema que acabamos interpretar me entiende que es la cuarentena que el tema que va a sonar en la cuarentena claro el tema que va a sonar en esta navidad va a ser ese me gustó y con la bendición de dios de dónde son ustedes nosotros somos de lo que meto la gente mía de lo que está en condición y como por ahí están llevando las normas del coronavirus la estamos llevando bien pero tú sabes que la gente está un poco estresada ya con eso la marcarilla si por la gente te triste hablamos del bailarín tiene un flow el bailarín más picante del movimiento ahora mismo llega el polo cheddar como dice ya no 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 pues ya si están aquí los años datos el x5 vamos a seguir disfrutando seguimos con la kiko pisar de boca está más picante en el bajo mundo ahora mismo tanto x5 en la super maquinaria y la super maquinaria con héctor reynoso y aparte de eso siempre con la kiko la kiko la kiko pisa la kiko la kiko pisa la kiko pisa la kiko 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 pisa ustedes lo que son es mamadora y yo nada más que lo confiera que le dan superpaso a quien yo quiera que le dan superpaso a quien yo quiera freno y la vaina es el tera ando con los ñaños y con la montura y con la kiko siempre la cintura mire de jesulo que era que yo soy la para de la nueva era y a ti te detonamos como quiere y donde sea a ti tequila que la mala tuya me desea me en la calle de una beba bea ya para que tengo una idea aquí te la montamos en la polea y te la grabamos para que la vea la kiko 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 pisa la kiko la kiko la kiko la kiko pisa ahora La Kiko pisa, la Kiko, la Kiko, la Kiko pisa. La Kiko pisa, la Kiko, la Kiko, la Kiko, la Kiko pisa. La Kiko, 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 pisa. Arrancó el toque de queda los domingos Por el Super Canal Caribe Internacional Esto es Reynoso y su maquinaria Se lo dice Feliz Opeano La industria El Mambú